y hola qué tal chicos bienvenidos al canal de tenor char en español aquí conocemos la importancia que tienen tus negocios y las informaciones que manejas es por eso que el día de hoy te queremos mostrar cómo restaurar las copias de seguridad de whatsapp business en cualquier dispositivo ya sea que te estés cambiando de un dispositivo ios a un dispositivo android o viceversa o si simplemente quieres pasar los datos de whatsapp business desde un dispositivo iphone hacia otro dispositivo ios quédate en el vídeo que te mostramos cómo hacer todo esto sin ninguna pérdida de datos bien chicos hay tres maneras de restaurar una copia de seguridad en whatsapp business en un iphone lo primero que tenemos que hacer es descargar whatsapp business así como tenemos por acá e iniciar sesión con la cuenta en la cual tengamos la copia de seguridad una vez hecho esto vamos a abrir nuestro whatsapp business y le vamos a dar en aceptar y continuar aquí vamos a configurar nuestro número telefónico para que podamos restaurar la copia de seguridad hecha en icloud y una vez hayamos puesto nuestro número telefónico pues en esta parte nos va a aparecer que si queremos restaurar la copia de seguridad esta es la manera más fácil de restaurar una copia de seguridad en un dispositivo ios simplemente haciendo clic acá donde dice restaurar se empezarían a cargar todos los datos de nuestra copia de seguridad la otra manera es restaurando la copia de seguridad desde google drive pero en esta ocasión no aplica para los dispositivos ios ya que estos no son compatibles con la nube de google drive la opción de restaurar desde google drive la podríamos utilizar si estamos utilizando dos dispositivos ios en caso de los dispositivos iphone no es compatible así que no podemos restaurar una copia de seguridad de google drive en un dispositivo ios la siguiente opción sería restaurando la copia de seguridad hecha en itunes para eso tendríamos que conectar nuestro dispositivo a nuestra computadora luego de esto vamos a ir al icono que tenemos por acá de nuestro iphone y vamos a ver esta parte donde dice copias de seguridad aquí tenemos que restaurar nuestro dispositivo con la copia de seguridad que hayamos hecho que es la que contiene la información de whatsapp business en mi opinión esta es una de las opciones menos factible ya que así tendríamos que restaurar el dispositivo desde fábrica y no solamente tendríamos nuestra copia de seguridad de whatsapp business sino que también las aplicaciones que tengamos en el iphone se van a reemplazar con la que tengamos en esta copia de seguridad que si se fijan fue hecha el día 3 del mes 7 de este año y esta tercera opción es la manera recomendable de cómo restaurar nuestra copia de seguridad de whatsapp business en cualquier dispositivo para esto tendremos que descargar el software de aquel form whatsapp transferencia vamos a ir directamente a la página oficial de tenor char los links van a estar en la descripción del vídeo y van a descargar este software que tenemos por acá aquí están las características de lo que puede hacer el software tenemos dos versiones la versión gratis y la versión de compra podemos descargar la versión gratuita para probar este software una vez lo hayamos descargado y comprobemos de que realmente nos funciona pues podemos comprar la versión full para poder obtener todas las características hacemos clic en descargar gratis cabe recalcar que este software está disponible tanto para windows como dispositivos que utilice el sistema operativo mac os una vez se haya descargado ya nuestro software aquí lo tenemos lo que tenemos que hacer es doble clic siguiente siguiente y listo así quedaría instalado nuestro programa de icard phone de la empresa de tenorchar luego de haber instalado el software nos dejaría un icono así como este que tenemos por acá hacemos doble clic y le damos los permisos de administrador se abriría la siguiente pantalla para poder restaurar nuestra copia de seguridad de whatsapp business bien aquí tenemos la primera pantalla que nos ofrece el software si se fijan no solamente podemos restaurar una copia de seguridad de whatsapp business sino que también tenemos la opción de whatsapp messenger line entre otras aplicaciones de mensajería instantánea en este caso vamos a utilizar whatsapp business y aquí tenemos las diferentes opciones para poder restaurar nuestra copia de seguridad en primer lugar tenemos transferencia para hacer básicamente una transferencia de manera directa desde un dispositivo a otro la parte de copia de seguridad que es la que vamos a utilizar y la de ver y restaurar en primer lugar vamos a situarnos en la parte de copia de seguridad y aquí vamos a tener que hacer una copia de seguridad vamos a conectar el dispositivo para realizar esta copia de seguridad lo conectamos y automáticamente nuestra pc lo reconocería como ven por acá aquí dice que es un iphone 8 plus y vamos a dar en realizar copia ahora una vez le demos acá empezaría a hacerse una copia de seguridad directamente en nuestra pc para posteriormente restaurarla en un dispositivo ios y por qué no también en un dispositivo android de una manera bastante sencilla así que esperemos a que se realice esta copia de seguridad claramente la duración de este proceso va a depender de los datos que tengamos en nuestro whatsapp business listo chicos una vez que haya hecho la copia de seguridad del dispositivo que tiene el whatsapp business pues nos va a aparecer este mensaje que dice copia exitosa aquí podemos restaurar la copia de seguridad de manera inmediata y podemos ver también la copia de seguridad es decir ver los mensajes y los archivos que contiene vamos a irnos hacia atrás y ahora vamos a ir a esta tercera opción que dice ver y restaurar hacemos clic por acá ya podemos desconectar el dispositivo que contiene whatsapp business y aquí vamos a poder ver la copia de seguridad que acabamos de hacer como ven por acá dice que es una copia de seguridad que ocupa 8 gb con 17 megabytes es un poco pesada pero vamos a poder restaurarla en cualquier dispositivo en este caso aquí tenemos cuatro opciones que están habilitadas por ejemplo restaurar en un dispositivo ios restaurar en un dispositivo android ver la copia de seguridad y por supuesto eliminarla esta es la ventaja de este software que no simplemente podemos restaurarla en un dispositivo ios aunque la copia de seguridad sea de un iphone sino que también la podemos restaurar directamente en un dispositivo android aunque esta copia de seguridad no sean compatibles en este caso lo que vamos a hacer es restaurarla a un dispositivo ios le vamos a dar por acá donde dice restaurar y aquí nos va a pedir que conectemos el dispositivo le damos en restaurar ahora dice que por favor conectemos un dispositivo y que lo desbloqueemos vamos a conectar un dispositivo diferente y una vez lo hayamos conectado nuestra pc lo va a reconocer vamos a cerrar el itunes que se abre por acá y le vamos a dar en aceptar cerramos esta pestaña le damos en aceptar y ahora simplemente toca en darle por acá donde dice restaurar ahora si se fijan y tenemos un iphone 6 s conectado nuestra copia de seguridad ocupa 8 gb con 17 megabytes le damos acá donde dice restaurar obviamente ya tendríamos que tener el whatsapp business descargado y configurado en el dispositivo destino por acá nos sale este mensaje que nos dice que los datos que estén en el whatsapp business actualmente del dispositivo origen se van a reemplazar por los datos que contiene esta copia de seguridad le damos en continuar aquí dice que nos aseguremos de que tenemos el whatsapp business abierto ya configurado le damos acá en iniciar sesión y aquí nos está mandando a que en estos momentos desactivemos el buscar mi iphone para que se pueda completar la operación aquí nos da los detalles los pasos que tenemos que hacer en primer lugar debemos de ir a los ajustes de nuestro perfil tenemos que ir a buscar mi iphone y desactivarlo así como se ve por acá así que vamos a hacer esa operación en el dispositivo una vez hayamos finalizado con el proceso de desactivar la opción buscar mi iphone en el dispositivo vamos a regresar nuevamente a esta parte que dice restaurar ahora ya nuevamente con el whatsapp business abierto en el dispositivo le vamos a dar en continuar le damos acá donde dice iniciar sesión y listo aquí se empezaría a restaurar nuestra copia de seguridad claramente nuestro dispositivo empezaría a reiniciarse y este proceso obviamente se va a demorar dependiendo del tamaño de nuestra copia de seguridad en este caso pues contiene una copia de seguridad de 8 gb lo que significa que va a durar bastante en esta recuperación y esos chicos sería simplemente todo lo que tendríamos que hacer para poder restaurar una copia de seguridad de whatsapp business en cualquier dispositivo ya sea de android a iphone o de iphone a android o para el mismo dispositivo de ios a ios o de android a android eso sería simplemente lo que tendríamos que hacer para poder tener nuestra copia de seguridad restaurada en cualquier dispositivo sin perder ninguno de nuestros datos y así llegamos a la parte final de este vídeo esperando que le haya sido de mucha ayuda que le haya sido útil no olviden suscribirse a este canal de tenor char en español cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo descarga el software y cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia te estaremos leyendo hasta una próxima entrega y